Tenemos nuevo ticket UR de ensueño, vamos a ver cuáles son las mejores cartas para poder cambiarlo. Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les voy a dar mis recomendaciones para poder cambiar el ticket de ensueño UR por el cuarto aniversario, el cual esta vez llega hasta la caja número 29, hasta aquí. Y eso quiere decir que van a poder cambiar por cosas de Infirmity Destruction y Arena of Sanctuary, todo para abajo. Y bueno, primero antes que nada, les recomiendo siempre elegir sus cartas viendo las cajas, para que así, una, no se confundan con cartas que son de eventos, digo, ya hoy en día ya hay un botón para que no pase eso de todas maneras, pero también para que otros consejos que voy a dar los vean mejor de esta manera. Pero bueno, ahorita me van a entender. El primer consejo siempre es, no lo gastes al menos que ya sepas exactamente en qué gastarlo. Eso quiere decir, si después de ver todos estos consejos, aún no sabes en qué gastarlo, piensas que ninguna carta te conviene, o ya tienes prácticamente la mayoría, te recomiendo esperar porque puede ser que luego salga un soporte mejor de algún deck, que necesite alguna carta vieja y ya con esto, con ese ticket vas a poderla agarrar. Y la otra es por las promociones. Siempre van a haber más promociones, pero las cajas a 50% de descuento, eso siempre ayuda también. Si tienes alguna carta que quieres de alguna caja, pero también quieres varias cartas de ella, puedes esperarte a que llegue la promoción a dicha caja, y entonces mejor gastarte tus gemas ahí en lugar del ticket de ensueño. Y eso va muy de la mano con el segundo punto, que es lo de la Selection Box. Si vas a abrir Selection Box, primero abre la Selection Box antes de gastar tus tickets. ¿Por qué? Porque puede ser que en la Selection Box te salga alguna de las cartas que quieres con los tickets, y ya con eso te olvidas de ellas. Por cierto, tanto para la promoción de 50% de descuento como para la Selection Box, tengo un video, estará en la descripción de este video, por si quieren checar si les conviene o no abrir la Selection Box, o qué les conviene del 50% de descuento en cajas viejas. Y bueno, ahora sí nos pasamos al tercer punto, que es solamente usar el ticket en cajas grandes. No lo usas en cajas pequeñas, este ticket UR, por el hecho de que las URs en cajas pequeñas son prácticamente lo mismo que una SR, por lo tanto, una UR en caja grande vale mucho más que una SR. Entonces, al menos que ya tengas todas las Staples, al menos que ya tengas todo lo que quieres de las cajas grandes, y digas, no, pues nada más me conviene algo de una caja pequeña, entonces sí, pero de preferencia, elige una carta de caja grande. Y lo mismo pasa con las estructuras. Las estructuras, puedes agarrar cualquier carta UR de ellas, excepto de la nueva, claro. Bueno, y creo que tampoco de las nobles. Pero, al punto que voy, es que solamente agarres de estructuras, si no vas a comprarlas. ¿Por qué? Porque las estructuras, pues te garantizan las cartas. Entonces, para los Pay2B, obviamente, esto no aplica, simplemente cómprate la estructura y ya. Pero para los que son 100% Free2Play y que jamás van a comprar una estructura o algo así, pueden aquí aprovechar, y esta es su manera Free2Play de agarrar las cartas. Solamente recuerden qué cartas van bien con la estructura. Si hay una carta SR que vaya bien, aprovechen también su ticket SR de ensueño para agarrar la carta correspondiente. Vale, vámonos al cuarto punto, que es, de preferencia, agarren Staples. ¿Por qué Staples? Porque las Staples siempre les van a servir. Ejemplo, si se pudiera agarrar la cadena moníaca, les diría, agarren cadena moníaca, porque siempre les va a servir para varios decks. Mientras que se agarran una carta de algún deck en específico, puede ser que al día de mañana les nerfeen dicho deck. Y para las personas que ya estén de que no, pues ya tengo todas las Staples, ya las tengo a dos o a tres, ya no quiero más Staples, entonces la recomendación va a que si van a agarrar una carta que es para un deck en específico, que sea para terminar el deck. Eso quiere decir, primero váyanse a abrir la caja, ejemplo, Infernity. Me estoy haciendo Infernities, primero abro la caja porque aquí de todas maneras tengo que sacar los dos Launchers, digo, tres Launchers. Entonces voy a ir sacando poco a poco el Archidemonio Infernico y ya que tenga las dos copias, ya puedo sacar la última copia, la tercera copia. Y esto es más importante para cuando quieras armar varios decks. Ejemplo, si aquí te quieres sacar también además las Weather Painters, ahí ya puedes ir sacando poco a poco una y si en tu segunda vuelta te sacas una segunda copia rápidamente de la nieve, pero no has sacado todavía este y dices, no, pues voy a reiniciar porque me salió en el sobre dos, en el sobre tres. Reinicias y te vuelve a salir la pintora. Es como que, no, pues sigues avanzando para que te salga tu segundo Archidemonio, pero obviamente ya no vas a reiniciar para tu tercero, ya agarras con tu Ticket en Sueño. Entonces, por eso es la recomendación. Solamente lo usas para terminar tu deck. Y luego, por último, que esto es una recomendación que también dije para la promoción de 50% de descuento en gemas de cajas antiguas. Checa la antigüedad y, sobre todo, qué tanto te conviene abrir la caja. La utilidad que tiene dicha caja. No sé, un ejemplo, Valhalla Calling. Ah, yo nada más de aquí quiero únicamente la lanza prohibida. Eso quiere decir que la caja para mí es muy mala. Entonces nada más voy a agarrar con el Ticket en Sueño la lanza prohibida. Pero, por ejemplo, oye, yo me quiero hacer a las adivinadoras. Ah, ok. Entonces sé que no debo de agarrar con mi Ticket en Sueño la lanza porque sé que voy a tener que abrir la caja para agarrar la llamada adivinadora y además me puede salir la lanza y además me puede salir otras cosas. Entonces sí o sí voy a abrir la caja. No me gasto mi Ticket en ella. Pero si la única carta que quiero es la lanza, pues sí o sí me gasto el Ticket en una lanza. Y listo, estas son las recomendaciones genéricas que siempre les doy. Ahora sí nos vamos a agarrar el Ticket en Sueño para que les diga las mejores cartas que pueden agarrar con él. Vámonos, canjear Ticket. Aquí tengo un chingo de Tickets. Hasta abajo. Ticket por el cuarto aniversario. Y ahora aquí lo que les recomiendo siempre es poner, filtrar por cartas de cajas y de preferencia pónganlos de las últimas hacia abajo. Eso quiere decir pongan fecha de publicación aquí y pongan hacia abajo para que les aparezcan las últimas cartas ya que son más útiles casi siempre. Efectivamente llega hasta la estructura del Gagagán. Así que las últimas dos estructuras y X no cuentan. Vale. Entonces, lo primero voy a decirles las mejores cartas mágicas porque son las mejorcitas en mi opinión. Como número uno, siempre, siempre les digo, Ciclón del Cosmos. Ciclón del Cosmos es la mejor carta porque viene en una caja muy vieja donde no viene absolutamente nada que interese. Incluso estando al 50% de descuento en gemas, les recomiendo sacarlo con Tickets. Espérense incluso a Tickets para sacarlo. ¿Por qué? Porque en lugar de gastarse alrededor de 2.500 gemas con la promoción, para sacar una copia de estas, mejor se la gastan en una nueva caja, sacan un buen deck y al mismo tiempo pueden sacar Staples. Por eso es que Tickets sí o sí, Ciclón del Cosmos. Y esta es una de las pocas cartas que sí puedes tener a 3 copias, ya que te permite pagar puntos de vida, que te permite activar habilidades y al mismo tiempo desterrar una carta mágica o a trampa del oponente. Luego como segunda opción de carta mágica, yo creo que se la lleva la lanza prohibida, ya que también en la caja ya no viene tantas cosas. Podrías considerar tal vez el dragón chatarra, pero igual ya hay varias opciones de nivel 8. Luego de eso yo creo que me iría por una de las estructuras EX, que es el cofre. No lo encuentro, aquí está. Cofre de oro sellado. Esto es como dije, únicamente para las personas que son 100% free to play. También esta carta ya fue reimpresa en una Selection Box, entonces ya hay varias formas de conseguirla. Luego de esto me voy por el Heraldo del Abismo. Está en una caja que ya no quieres absolutamente nada prácticamente y que también te permite pagar puntos de vida, porque la dejé un poco más abajo por el hecho de que ya no está usando tanto, pero obviamente va a haber formatos en los que sí se puede usar. Por eso la menciono. Y por último, Necrovale. Buena carta, pero como está en una caja muy buena, yo creo que es mejor agarrar la cajita. Pero bueno, ahí cada quien. Y obviamente a partir de aquí ya vienen cartas que son para decks específicos. Creo que la mejor carta para un deck sería el Remolino Oscuro, para el deck de los Blackwing, ya que es el deck OTK por excelencia. Que bien fuera lo que cada quien quiera, por ejemplo, Círculo de Magos para deck de Magos, bla bla bla. Bueno, nos pasamos a las cartas de Trampas. Ahora sí, siguientes Staples. Aquí no hay muchas. La primera es el mismo caso del Ciclón del Cosmos, Agujero de Trampa Esclusa. Prácticamente en su caja no hay nada que te interese, pero hay más posibilidades que el Ciclón del Cosmos. Yo creo que genéricamente pondría Ciclón del Cosmos como número 1 y esta como número 2. Luego, segunda opción de cartas de Trampa, aquí yo pondría la Canadia, porque es otra carta de esas que posiblemente puedas querer a 3, ya que se reciclan ellas en el cementerio, especialmente en el futuro, cuando saquen más rangos 2 exis buenos. Los Palezoicos van a ser muy buenos. La razón por la que no lo pongo tan alto también es porque también vienen en la misma caja que el techo de agujas. Entonces, eh... Y lo más probable es que la Canadia sea reimpresa en algún futuro, en alguna Selection Box. Entonces, también por eso no la recomiendo tanto, pero lo tengo que mencionar, ya que es de las mejorcitas. Y luego nos vamos a una regla que yo dije que son mini cajas, no las agarren, pero ya en todo caso que ya tengan todo lo demás. Escuadrón Balística y Romper Rageki, creo que Romper Rageki sería más arriba que Escuadrón Balística, pero depende del deck que quieras armarte. Y a partir de ahí ya son cartas para tus decks. Ejemplo, Navegación del Mago, si alguien quiere. Y creo que ya. Bueno, también tengo que darle una mención a Ida Divina. Igual, si alguien lo quiere, podría agarrar esta cartita. Y ahora sí nos vamos a las cartas de monstruos. Aquí generalizo monstruos y extra deck. Yo sé que son un chingo, pero bueno. Y aquí lo voy a invertir. La primera y la que se lleva el mismo lugar que el ciclón del cosmos y la esclusa, el Kuribo. Caja muy vieja, prácticamente es la única carta que quieres. No vas a querer armarte un deck de ahí, pero sí podrás crear alguna que otra cartita de esa caja. Esta genéricamente la pongo en el tercer lugar, justamente debajo de la esclusa. Y a partir de aquí, pues ya prácticamente las cartas viejas no son tan buenas, por eso lo vuelvo a invertir. Ya pueden irse por cosas de las últimas cajas. Creo que el principal sería Brionac. Creo que es un muy buen sincron nivel 6. Pero obviamente su caja está medio decente. Nada más por eso la dudo siempre. Ejemplo, si quieren armar Black Wings, sí o sí van a tener que abrir la caja, así que ya no se preocupan por agarrar un Brionac. Igual si quieren Purgatrio y un Brionac. Igual podrían esperarse a otro ticket de ensueño UR y agarrar uno y uno. Pero si quieren dos copias de alguna carta, por ejemplo, creo que Purgatrio casi todo el mundo lo quiera dos. Entonces mejor abranse la caja, búsquense por lo menos una copia. Y la segunda copia o tercera copia del Purgatrio lo pueden agarrar con el ticket de ensueño. Luego de esto nos vamos a... Bueno, versión honorífica, dragón chatarra, si lo quieren. Yo creo que sería el Vermilion junto con Black Rose. Ambos vienen en la misma caja. Igual pueden esperarse a dos tickets de ensueño, ya que creo que no hay nada especial en esa caja. Entonces pueden agarrar dos tickets de ensueño, agarrar estas dos y ya, se olvidan de ellas. Luego creo que pondría una de las nuevas cajas que acaban de agregar, que es el Duendecillo, dragón duendecillo antiguo. Carta decente para tener una sola copia y la caja donde viene está muy mala. Entonces creo que, pues sí, quisieran mejor esta carta. O incluso, si quieres el Micellanasaurios, lo que podrías hacer es comprar la caja, sacar una, dos copias de este y sacarle el Duendecillo de alguna vez. Y luego, la tercera copia del Micellanasaurios, podrías sacarlo con esto. Si es que quieres Deck de Dinosaurios, claro. Por eso es que menciono más al Duendecillo. Es más genérico. Ya por último, ya son las decks EX, las cartas que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, la otra vez agarré el Draco Unidad Escalón, junto con su SR, obviamente, con mis tickets de ensueño. También pueden agarrar la Maga Silenciosa, lo que ustedes deseen, o igual para terminar sus decks. Ejemplo, ah, me termino mi deck de Artibrujas, con esto, listo, GG's. Igual, cartas honoríficas que tenía que mencionar era Dragón de Coral, carta genérica, pero es mini caja. Como dije, prefieren cajas grandes antes que mini cajas. Y listo, esas son mis recomendaciones para este nuevo ticket de ensueño UR. Díganme ustedes qué es lo que van a agarrar en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Como dije, también les voy a subir mis recomendaciones para la Selection Box y 25% de descuento, digo, 50% de descuento en gemas. En la descripción encontrarán estos dos videitos. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!